Esto es, la electrofugia con la voz y el estilo de Rhyme Mix Desde sábados del video, este cabrón de México, y hecha la duda Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ir también, yo me da tu piel, y soy la hija Oye mujer, yo me estoy conquistando, y yo aún Y tú me decís, lo que yo leo por ti, yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más Y tú me decís, lo que yo leo por ti, yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más Y tú me decís, lo que yo leo por ti, yo te amo Y tú me decís, lo que yo leo por ti, yo te amo Y tú me decís, lo que yo leo por ti, yo te amo Y tú me decís, lo que yo leo por ti, yo te amo Y tú me decís, lo que yo leo por ti, yo te amo